Brevemente comentar hoy la reunión dentro de esta jornada que organiza el Bericheune en Agusia, pero en la que también, aunque en este curso hemos estado un tanto ausentes, queremos recoger el trabajo del grupo Dicas Bloggers, que es cierto que entre todos no hemos tenido en este curso demasiada actividad, es para ser un híbrido entre lo que es acción institucional y acción también de profesorado que esté interesado por todos estos temas. Tenemos apenas unos minutos para comentar, y hoy la jornada está dedicada fundamentalmente a ver qué hacemos, qué hacéis en los centros escolares, aprender de esas prácticas de excelencia, aprender entre todos y ir mejorando y ir viendo cómo curso a curso vamos evolucionando también desde la educación vasca en esta materia. Pero quizás en esta apertura más o menos institucional nos corresponde comentar qué estamos haciendo también desde la administración. Son años difíciles, sabéis que ha habido una apuesta por el mantenimiento del empleo público, eso significa capítulo 1, capítulo 4 de transferencias a centros concertados, y es cierto que los capítulos de inversiones y demás no son los mejores de la época de Escola B.0, etc. Pero brevemente vamos a ir comentando cómo vemos con una visión global y con brevedad la situación en el momento de hoy. Todo esto, esta presentación la tenéis disponible exactamente en el blog.agregabella.net. Bueno, muchos creemos, espero que esa sea una opinión también aquí compartida, que probablemente en el proceso de digitalización que está cambiando toda nuestra realidad, todo el planeta, quizás la educación sea el último gran sector en ver cómo se transforman sus paradigmas, cómo se transforma también de una forma muy drástica lo que se venía haciendo. Esto ha acontecido en muchos sectores y la educación, por ser un sector donde lo humano, la relación personal es interpersonal, es fundamental, pues quizás sea uno de los sectores donde se aplique y porque tenemos que trabajar con prudencia, etc., porque trabajamos con las generaciones más jóvenes, etc., esto requiere tiempo y demás, y probablemente sea uno de los últimos. Y por eso hoy lo que vamos a hablar es, vamos a dejar un poco volar en este tiempo la imaginación con un cometa que pretende ser un rombo para muy rápidamente, simplemente, hace un año aproximadamente hablamos de un decálogo de Sare Scuncha, de la educación en red que queremos propiciar. Sare Scuncha en este momento con un guión bajo todavía no tiene un link en la web, ahora comentaremos al final que va a aparecer muy pronto, porque también los procedimientos de promulgar órdenes o de sacar incluso resoluciones son complejos, pero de ese decálogo en algún momento pasamos, como decía Josi, a un octaedro, a ocho puntos para ir entendiendo, y ahora casi lo hemos reducido a una especie de rombo con cuatro ideas en torno a las cuales queremos organizar esta educación en red, estas Sare Scuncha. Y bueno, cuatro vocales o una quinta, porque son las vocales que forman en muchos idiomas, no en euskera, una palabra tan bella como es educación, education o educación. Y una manera de ver si de esta forma lo vamos recordando. Cuatro vocales que nos permiten trabajar si las estructuramos en forma de un tetraedro, y para ello hemos utilizado una de las aportaciones quizás menos conocidas de Marshall McLuhan sobre el impacto que tienen determinadas tecnologías, he hablado del mundo de la comunicación, que tiene un solapamiento importante con el educativo, y hemos utilizado este tetraedro. Hay otras formas, porque un tetraedro une cuatro vértices, tiene cuatro caras, tiene seis aristas, y ahí se pueden ver también relaciones en planos en los que intervienen tres de los elementos de una manera, o en aristas donde hay relaciones dos a dos. Es una metáfora que puede ser rica, pero hoy no vamos a exponerla con demasiado detalle, pero que nos ayuda en la manera de ir avanzando. Insistimos que hemos pasado, y vamos a hablar de objetivos, hemos utilizado las vocales de los términos en inglés, de unión o de comunidad, ahora lo veremos con un poco más de detalle, de aplicaciones o de una plataforma de información inteligente, de inclusión, de escuela, queremos que la realidad digital no genere más exclusión social, como lo está produciendo ahora, si no hay una intervención determinante, y todo ello para cambiar, avanzar hacia una nueva educación o algo. El primer tema que debe ser un poco guía, en el que estamos avanzando, en el que hemos logrado algunos avances, que aquí podéis, vais a poder linkar, es la definición de lo que son las propias competencias digitales. Pero a ver, entendamos esto de competencias. Hay incluso todo un objetivo por parte de la Comunidad Europea de haber definido para el 2020 las competencias de la ciudadanía para ese momento. Al respecto, hay un trabajo gubernamental de distintos departamentos en los que participa determinantemente educación para ir viendo cómo alcanzar esos objetivos y cómo lograr que el alumnado que egresa de la secundaria obligatoria por lo menos está a un nivel intermedio, si no avanzado, porque el avanzado quizás sería un objetivo a lograr al acabar la formación terciaria en formación profesional o en la universidad. De esas competencias ciudadanas se define algo que en el trabajo de Siberry 2020 también estamos definiendo lo que son las competencias distantes. A qué nivel el perfil del alumnado que supera la primaria, la secundaria, cada ciclo, el bachillerato, distintos niveles de enseñanza, qué niveles debe ir alcanzando, irlo definiendo. También de ahí se deriva, porque queremos establecer una comunidad más estrecha de profesorado, alumnado, familias, las competencias familiares, porque un ciudadano o una ciudadana que tiene hijos o que es tutor, o hijos o hijas, debe ante todo ser competente especialmente en determinadas de estas habilidades, por ejemplo, para asegurar un mejor control parental, etc. Y todo ello evidentemente también requiere para lograr un perfil de alumnado de salida que el propio profesorado, según distintas etapas, según distintas funciones, debe tener un nivel de competencias docentes digitales determinadas. Aquí fijaros que no se trata de hacer que el profesorado sea competente digitalmente, no. Se trata de hacer que el profesorado sea competente como educador en una era en la que lo digital tiene una determinada presencia. O sea, no enfatizamos tanto la competencia docente digital, sino las, en este momento, actualizadas competencias docentes de quienes nos dedicamos a la educación. Al respecto, pero se ha retrasado a principios del curso que viene, hay un cuestionario que es acción de esta actuación interdepartamental, que es ICANOS. Aquí hay un link donde, en este momento, de forma individual, cada persona puede ver el nivel de competencias de acuerdo con ese marco de las competencias digitales establecidas en Europa y que incluso vamos a ir adaptándolo. Posteriormente, a partir de septiembre, no era el momento de lanzarlo hace un mes aproximadamente, a escala de cada centro se podrá hacer de forma anónima, de manera que tendremos un panorama de la competencia del colectivo que está detrás de cada centro educativo, si voluntariamente lo quieren hacer así. También, muy importante al respecto, tengo que ir rápido, antes de que me llame la atención, también nos importa mucho, desde la innovación educativa que estamos tratando de impulsar en este momento, que el cambio se produzca a escala de centro, no a escala de profesorado aislado, que es lo que quizás hasta ahora tenemos gente, probablemente quienes estáis aquí, necesitamos que haya una maduración. A veces también en auditorías digitales o auditorías lingüísticas podemos comprobar, por ejemplo, que el profesorado de un determinado centro es muy competente digitalmente o en inglés, pero sin embargo, si no lo usa, si no hay prácticas que utilicen ese tipo de competencias, no las desarrollan en esa comunidad para el alumnado o para las familias. Al respecto, sabéis que había un decreto de hace dos años aproximadamente, ese decreto ha tenido una nueva convocatoria y está abierto hasta el 15 de julio para pedir certificaciones, no ya de los 207 centros públicos que teníamos en esta red, sino para el conjunto de centros públicos y también de centros concertados, incluidos los de FP, porque así lo preveía el decreto. Ello dará lugar antes del 26 de noviembre de este año a unas insignias, a unas certificaciones colectivas que se otorgarán tras una evaluación en la que participan los berrichegunes. Y esta es también la convocatoria que está abierta todavía y finalmente el propio análisis que estamos haciendo de las competencias docentes en la era digital, queremos que sea inspirador también para trabajar el conjunto de las competencias educativas. Creemos que desde estos programas o desde esta sensibilidad está cambiando la manera de aprender, está cambiando elementos muy determinantes. Cada vez somos, nos acercamos un poco más, y permitir la expresión, nuestro alumnado, nuestras niñas y niños, a Cibos. Son personas asistidas también de una manera muy potente por máquinas, que cada vez son dispositivos más vestibles, más integrables, más que se llevan sobre la piel, que al vestirnos dentro de poco, este alumnado estará ya conectado al vestirse con elementos distintos. Entonces, el propio concepto de PC probablemente desaparezca como tal. Y entonces, en este momento queremos que el conjunto de las competencias, que es nuestra acción de trabajo, se inspire en estos procedimientos de aprendizaje y en estas metodologías, estas nuevas pedagogías que son determinantes. Objetivos. Bien definidos para qué queremos hacer. El cambio que es bastante drástico, esto no es un programa con unos objetivos limitados, sino quiere servir de revulsivo para descubrir una nueva escuela que probablemente tenga parámetros muy diferentes. Hace falta generar comunidad, recursos conectados y demás. Y aquí es esencial que exista una red vasca de agentes y recursos. Existen redes de profesorado, pero, por desgracia, no tenemos todavía una red de profesorado en euskera, que trabaje fundamentalmente en euskera. Tenemos, hay teaching, hay never y crea, hay comunidades de agrega, etc., donde el profesorado vasco está participando, muchos de ellos son referentes en este tipo de redes, pero no tenemos una red propia. Incluso el profesorado en euskera y para trabajar, sobre todo, con mantener los curriculares en euskera, que es el grueso de nuestra educación, no tenemos una red propia que esté enriquecida por la interacción, donde se participe, que empieza a tener karma y demás. Y estamos tratando para generar un ecosistema que tenga validación social, que tenga esa dimensión social, donde haya determinados prescriptores que ganen en ese karma para poder ser más referenciales. Y también hay algo que en este momento es cada vez más claro, el aprendizaje, incluso muy tempranamente, se está produciendo a través de los recursos digitales en inglés, que se quiera o no, aparte de legislaciones o lo que se quiera, empieza en una lengua donde es difícil no encontrar, o sea, es difícil encontrar recursos que no estén en inglés. Y por tanto, es muy importante que para quienes creemos que también, junto con los idiomas de comunicación planetaria, hace falta preservar nuestras raíces, hace falta dotar, en este momento, el reto es dotar el ciberespacio de recursos en Euskera. Y tenemos recursos en Euskera, pero están dispersados en multitud de plataformas con escasísimas visitas. Y entonces queremos generar un portal inteligente, semantizado, bueno, que nos dé visibilidad. No queremos reordenar esa jungla de webs, incluso instituciones de 40, sino utilizar recursos de diferente naturaleza con técnicas que sean de DBpedia, o sea, de comunicación que entiendan las propias máquinas, no ya como en la Wikipedia, que hace falta interacción humana, a través de recursos abiertos, en red, y que reúna materiales sumamente valiosos, y en Euskera, que es lo difícil en este momento de darles una utilización educativa y que podrían servir, que pueden estar desde ITB, Aotxac, Armiarma, portales que tenemos semidormidos como ICASTEA, que van a ser la base de cambios importantes. Y también puntos únicos de carga de datos, donde el proceso quede liberado, es decir, yo lo subo a determinado sitio y el propio sistema muy inteligente, utilizando servidores muy avanzados, puedan hacer aflorar todo este material que existir, existe, pero a veces no está demasiado claro. También, voy a ir muy rápido, hace falta también, hemos utilizado la A de apps o de aplicaciones, es fundamental contar, y es un hándicap que tenemos, con una plataforma integral educativa. O sea, tomamos decisiones, el profesorado en su labor de tutoría, las familias, como madres, padres, etc., la propia administración, sin poder utilizar toda la información que obra en poder de la administración y que con los debidos cuidados de protección de datos, de no compartirlo a quien no le corresponde, pues datos que son de naturaleza privada, pero tenemos que mejorar este tipo de información. Esto, a partir de septiembre, va a haber determinadas aplicaciones que el profesorado puede utilizar en cualquier tipo de dispositivos, pues para poner sus notas y faltas, que tanto problemas ha dado, pero ahí donde estaremos viendo el valor añadido de cada gente. O sea, utilizar una verdadera inteligencia educativa, una inteligencia digital que existe, que se utiliza en multitud de campos y que en la educación, donde se generan verdaderamente miles de millones de datos diariamente, cotidianamente, ese big data, hay que saberlo tratar en tiempo real, hay que saber sacar el provecho de lo que está sucediendo en este momento, que integre toda la gestión académica, con módulos de acceso que identifique perfectamente a cada miembro de esta comunidad. En Euskadi, casi una parte esencial de la población, 360.000 alumnos en nivel preuniversitario, muchos sin acceso a la red por cuestión de edad, casi 400.000 o casi 500.000 madres y padres de familia, más de 40.000 profesores en enseñanza no universitaria, con la universitaria casi serían 480.000 o de ese orden, constituye un núcleo esencial y conviene tener una perfecta identificación de todo esto, a través de algo que mejore mucho, el iracarsle.net, solo en este momento limitado al profesorado de pública, etc. También es fundamental, esto merecería todo un detalle, generar PLEs, entornos personales de aprendizaje orientados a alumnado, a profesorado, a las propias familias y demás. En este momento hay quien ha dicho que el objeto de la educación es que cada ser humano que está avanzando en cada día mejore su red de recursos. O sea, ese PLE es cuando alguien remite o acude a una universidad a estudiar, fundamentalmente quiere encontrar personas, las condiscípulas, los condiscípulos son determinantes. Esos PLEs no entendidos solo en sentido digital, sino de red, saber quién es quién, saber a quién puedo recurrir, cómo puedo, es un elemento esencial que queremos poner en marcha. También, por supuesto, un seguimiento educativo mucho más monitorizado, mucho más inteligente, que nos permita descubrir los talentos de cada ser humano y asegurar que todos ellos descubren una vocación en este tiempo escolar. Fundamental también los porfolios digitales que vayan acumulando los trabajos, lo que hace el alumnado, no lo que aprende, lo que hace. Estamos hablando cada vez más de aprendizaje activo, de aprendizaje, ahí veo a Miguel Loza, de aprendizaje colaborativo, que el alumnado empieza a resolver problemas, a contribuir, a mejorar esta sociedad, porque para qué recordar que la educación no es aprender a vivir, es vivir, es la vida misma la educación, una etapa decisiva. Y en estos porfolios digitales queremos, y además es un mandato del propio Lendakari, a sugerencia de un grupo de alumnos de Asular, Liceo A, que en una convocatoria, una primera convocatoria, habrá otras de Gasti-Irequia, sugirió también elementos de cambio profundo de la educación, valorando no solamente aspectos académicos, sino aspectos de contribución social. Aulas virtuales, interoperabilidad corporativa, enseñanza a distancia, interpares y demás. Es fundamental que tengáis, tenéis prácticamente todo, seguramente, un dispositivo móvil o varios en el bolsillo, y que ahí tengáis algo que esté relacionado con vuestro quehacer diario, tanto para el alumnado como para el profesorado y demás. Esto va a empezar, vamos a empezar a tenerlo, tener webs que digan, por defecto, tal centro tenemos tal información, ofrece tal información, que las familias sepan lo que han comido hoy, si ha habido un cambio en el horario, datos que tenemos a nuestra disposición, pero que, sin embargo, hasta ahora nos han hecho llegar a todas las personas que podían estar interesadas. Fundamental que este cambio, aproveche este cambio para asegurar la inclusión social, la inclusión educativa, tengo que acabar. Bueno, conectividad, cuando hablamos de conectividad, hablamos de mejorar la conectividad física de las comunicaciones, pero también de conectividad social, aprendizaje compartido, por parte del propio alumnado implicando a familias, a profesorado, escuela compensadora, utilizar aquí también recursos híbridos, y en esta inclusión digital la escuela siempre ha dado una pluma que no tenía tinta, y en este momento dar papel, el papel de la gestión solidaria de libros de texto, la administración compraba varios millones anualmente de papel para libros de texto en papel, pues significa también que esas mochilas híbridas donde habrá soporte digital, pues tengan un dispositivo que para quienes no cuentan con ello puedan trabajar de una manera mucho más enriquecida que con libros de texto en papel. Aquí también hay que diferenciar entre dispositivos que van a ser, ya no será un equipamiento inventariable del departamento o cedido a los titulares de centros concertados, sino van a ser de utilización personal y por tanto dentro y fuera de la escuela para una auténtica gestión solidaria. Y todo ello para una nueva educación, bueno, la E puede estar en la base de todo, en distintos idiomas, bueno, escola, y todo bajo una premisa de asegurar que con este tipo de recursos descubrir el éxito de todo el alumnado. Ya no basta ofrecer a todo el alumnado una plaza escolar, hay que ofrecer, es inaceptable, aunque tengamos porcentajes de fracaso bajo, etc. Y muy pronto aparecerá esta resolución de Sarescuncha-Guelan destinada tanto a centros públicos como a centros concertados, pero que se va a resolver en septiembre. O sea que hay tiempo, las vacaciones han caído. Y bueno, en ese concepto de inclusión, el séptimo pronombre ya no basta. Tenemos que ir del yo a la primera persona, pero del plural a nosotros, a nosotras, nosotros, pero incluso en este momento esto no basta. Y esta escuela nueva tiene que hablar del todas y del todos. O sea, aquí ya no basta, o sea, todas y todas las personas deben estar mejor conectadas. Hemos de compensar a todas y todos. O sea, aquí no hay ya distintos compartimentos de educación especial, compartimentos de los distintos títulos que ponemos al alumnado. Y de Esteriques, a ver si entre todos soñamos un poco, vamos haciendo que esta cometa vuele. Esteriques, Esquerra Casco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!